Hola, hola chicos. ¿Cómo están hoy? Hola, hola. Un gusto. Mucho gusto. Vamos a esperar que se conecten la mayoría. Buenas noches. Buenas noches. En eso, no sé si tienen alguna duda. Podemos empezar con eso, en lo que se conectan los compañeros. Gracias. 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 vamos a ver cuántos estamos si faltamos varios somos como 26 los que están acá ya están en el grupo de whatsapp sí, correcto sí, sí gracias ok, bienvenido Sócrates, Alexander, Israel Alejandro, Douglas me permiten me están llamando siempre mi empresa, me permiten sorry guys ok Douglas, Maritza, welcome Israel ok guys let's start hello everybody my name is Anna ok seré su facilitador a partir del día de ahora todo un mes ok se escucha así como que es un montón pero no son nada más 16 horas por decir así 16 clases y el tiempo pasa súper rápido el tiempo pasa ni se siente ya van a ver que sí y agradecerles pues el haberse conectado yo sé que es un esfuerzo es un sacrificio que estamos haciendo todos pero que valga la pena verdad que valga la pena el esfuerzo de la empresa de ustedes de inglés corporativo que valga la pena primero Dios que todo va a salir bien y no se frustre ok si a la primera es así como que cuesta un poquito no se no se preocupe recuerde que cuando nacemos ni balbuceamos verdad después aprendemos a a balbucear después que que es lo que decimos ay no no papá ni mamá no verdad sino que agua pedimos primero agua acú todo el mundo decimos acú verdad después agua después mamá ni siquiera mamá verdad entonces así es adquirir un nuevo idioma cuesta si vamos a empezar a decir hello pero ya es una palabra que conocemos bye ya son dos y así vamos a ir poco a poco ok no se frustre si de repente es así como que no entiende un tema no lo va a entender probablemente a la primera o se nos olvida más que nosotros ya adultos el afán nos ya se nos olvidan las cosas pues y y y el cansancio y todo eso verdad pero si usted tiene una pregunta y si lo tengo que repetir tres cuatro veces estoy para servirlo ok no se preocupe no tenga pena me imagino que algunos de ustedes se conocen o se han visto en el pasillo o en la salida pues y tratemos de de llevarnos bien porque siempre he dicho cuando usted se equivoca enfrente de un amigo hasta se ríe uno verdad pero cuando no conocemos a alguien hasta pena nos da entonces eso es lo principal verdad tratar de de llevarnos bien y ser cordiales y a la larga si cometemos un error pues no hay ningún problema todo bien estamos aquí todos juntos aprendiendo algo antes que hubiese querido que todos estuviéramos puntual pero no no se puede yo sé que hay diferentes responsabilidades a la hora de hacer feedback de retroalimentación no hay problema que lo haga en el momento o si prefieren que lo haga de forma personal y ustedes me dicen si están de acuerdo que en el momento yo los corrí a me levantan el dedito la manita o una carita por ahí en el momento sería perfecto de mi parte ok gracias gracias Alexander en el momento dice Carlos también verdad y les pregunto eso porque de repente no quiero ofenderles o hacerles sentir mal porque no es así como que no le gusta lo que estoy haciendo no es eso sino que si podemos mejorar lo vamos a hacer ok perfecto gracias gracias a lo que están escribiendo gracias ok let's start my name is Anna ok ya les había dicho creo creo que sí ya ven los adultos todos se nos olvidan mentira my name is Anna ok Anna Díaz and I'm from from El Salvador Santa Ana right and what about you Socrates where do you live I live in Santa Ana hello my name is Socrates I live in Nuevo Lourdes excellent and tell me something about you Socrates dígame algo sobre usted I am studying in generating industrial five years wow I five no six years in Heinz Brown and biomass plant excellent ok thank you ok guys cuando nosotros hablamos de en español decimos primero segundo ya han escuchado eso verdad así nos comunicamos entonces en inglés es first second son los ordinal numbers los números ordinales sería first second third fourth and si Socrates está en el quinto año sería fifth year ok el quinto año ok thank you fifth y de ahí del 6 al infinito solo agregamos la tela h pero cuando llegamos a twenty ok a twenty no es twenty twenty one sino que es twenty first y seguimos hasta el veinticinco ok y así todos los números ok let's continue with alexander hi hi no sería bueno my name is alexander iam from whatsapp eh one jeers and hey excellent thank you carlo montes hello hello my name is carlo i am from alexander iam from alexander that's it ok thank you what about you david hi hello hello i am david i'm from pesantepeque i like listening to music in my free time and a go in my family a pasear i like a study english bit but is for me very difficult i don't know puede hacer que por porque i need study leer vocabular ok only that only thank you thank you excellent rené está muteado ahora sí ahora sí gracias hello my name is rené i am from turin i watch fan city thank you thank you thank you rené ok hi hi my name is dublas fuentes i am from ciudadarse city that's it thank you ok samsung samsung what's your name así aparece el pero no compañero no sé creo que sí me escucha verdad hoy sí sí usted his name is carlos carlos excel carlito por dios hello hello good night everybody good night everybody my name is charles my job is play football and i work in haynesbrand and i am from the biggest city excellent thank you carlitos alejandro hi my name is alejandro rosales i am from armenia city armenia okay thank you maritza maritza ramos israel israel hello my name is israel ramirez rosales i am from lourdes colomb thank you excellent thank you bryant okay okay no 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 vamos a hacer algo a ver aprende algo claro que si va a aprender y mucho okay okay guys vamos a pasar lista recuerden ya que están algunos algunos más se han agregado vamos a pasar lista todos los días vamos a recordar ahí los tiempos de 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 bachillerato de la básica cuando decíamos presenta y vamos a hacer eso vamos a pasar lista el día de ahora solamente voy a anotarles un nombre por favor hoy les voy a preguntar este me dice sí o no pero vamos a esperar un poco más porque puede ser que se conecten verdad tratemos de ser perseverantes de conectarnos todos los días para que podamos aprender si yo sé que solo es una hora y a veces el tiempo se queda corto pues en cuestiones de aprender otro idioma pero empezamos okay empezamos y eso es lo importante o sea empezar porque si usted sigue intentándolo una otra vez de repente pues ya vamos a ir basic intermediate advanced sí y así lo otro recuerde que tiene que tener el acceso a la plataforma que tenemos que tener acceso a la plataforma recuerde que tenemos que hacer los ejercicios que ahí están tenemos que avanzar en la en la sección uno y dos okay a partir de mañana si tenemos duda pues podemos ir trabajando juntos si gustan plataforma van a conocer van a conocer la metodología que yo utilizo para que sea interactivo que no sea aburrido verdad porque es una hora de su tiempo de su valioso tiempo que yo respeto mucho y cualquier duda pregunta que tenga no dude okay igual está el grupo de whatsapp que me imagino que todos están ya ahí verdad estamos para servirle si no me puede escribir a mi directo no hay ningún problema si de repente pues yo no contesto en el momento si alguien sabe la respuesta no duden hacerlo porque es parte de ayudarnos todos pues no hay ningún problema en eso a ver si se me escapa algo todo bien o sea todo bien hasta el momento y pues vamos a esperar si se conectan más esos compañeros porque tengo entendido que son 26 hay 11 nada más esperamos que por ser primer día si ustedes conocen a sus compañeros compañeras pues díganle que ya empezamos las clases y que vamos a aprovecharlas al máximo bueno y si ya se me fue Maritz solo un comentario teacher dígame dice que este yo este tenía problemas para conectarme yo tengo internet de Tigo no sé si los que no se han podido conectar puede ser que por zonas es que esté dando problemas también pudiera ser puede ser porque yo tuve problemas para para conectarme si puede ser porque si se fijaron Maritza se conectó ¿ves? bueno creo que no lo lograron ver y se sale creo que es ese problema de conexión ¿verdad? igual este si ustedes conocen díganles que que se comuniquen pues conmigo para ponerles el permiso ¿verdad? y igual pueden ver la clase grabada en YouTube ¿verdad? el canal de YouTube ahí está el link que siempre en lo que le mandan al correo dígame Israel este sí tícher creo que de hecho al principio estaba conectado pero estaba fallando la señal y no me reconectaba tuve que salirme de un solo y volverme a ingresar creo que por la señal prácticamente que no se han conectado muchos sí la verdad que sí y eso siempre pasa la verdad que así nos toca ¿verdad? con las compañías telefónicas ¿hola tío? una consulta más es obligatorio en la cámara sería lo ideal Israel pero igual o sea si de repente pues no pueden no hay ningún problema ¿ok? o sea solamente que si yo digo Israel y participa yo no tengo problema pero de repente a veces me ha pasado que les llamo varias veces y es así como que quizás solo de que se conectan y se van a lavar los trastes o hacer otras cosas ¿verdad? pasa pasa y de repente allá con el tele encendido y la clase pasa o sea yo no tengo problema en eso siempre y cuando usted esté atento a contestar porque he tenido también el problema que a veces las cámaras no pueden funcionar le puede pasar incluso a veces el audio no le funciona o la entrada del audio y no tengo problema en eso ¿ok? siempre y cuando usted me comunique y estemos pendientes unos con los otros no hay ningún problema ¿ok? ¿alguna otra duda? para servirle ¿alguna otra duda? ¿comentario? ¿no? ¿todo bien? ok sí igual díganle a los compañeros que se comuniquen porque eso pasa eso de la de la conexión más que ya empezaron la lluvia ¿verdad? ya empezaron las lluvias yo creo que temprano no sé ¿verdad? entonces tenemos que estar pendientes de eso si de repente usted no se puede conectar pues me dice ¿verdad? mire no me puedo conectar porque está cayendo una tormenta está cayendo una tormenta aquí y mire se me va a quemar la computadora ¿verdad? porque no la puedo dejar desconectar sino que tiene que estar conectada y pasa o sea no se preocupe ¿ok? todas esas cosas son entendibles pero tratemos de estar en comunicación incluso cualquier cosa yo les envío el link de manera personal si usted me dice mire no voy a poder conectarme pero aquí está el link de la clase trate de escucharlo de hacer su trabajo en la plataforma para que no nos no nos quedemos estancados ¿ok? ok guys let's see do you know the alphabet the ABC alfabeto let's start ok Sócrates va a decir así conmigo la tiene la ticha no no es eso así me aparece el orden miren Sócrates primero Carlos Montes David Santos así me aparecen no es que la tenga en contra de usted no voy a decir la ticha sola a mí me dice no empecemos por abajo me voy a Maritza let's start do you know the alphabet ya creo que Maritza tiene problemas de conexión Israel Israel tell me the alphabet ya ve que se hace fue ya ve que le dije acá estoy pero no le logré entender a la pregunta para ser sincero menos mal que ya estaba hablando de usted mentira ¿sabe el alfabeto en inglés? no todo me lo podía intentémoslo desempolvemos ahí a b c d e e no realmente ya se me olvidó para el tindero no pero mire ya es el comienzo ya vamos ya vamos adentrito no se preocupe ok thank you hello dice Maritza yo creo que no puede que lástima Maritza hello hello how are you today hey yes you know the alphabet yes tell me a b c d e f g l m o p q r s t v w f y c excelente ok solo unas tres que se nos quedaron ahí pero ok vamos a perfeccionarlo pronto ok thank you Alejandro Alejandro no no Alexander no 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 Alexander A, B ¿Me escucha? Sí, no me voy a estar reyendo, pues A, B, C, D, F, G, M, L B, Q, Y Hasta ahí Excelente, pero empezamos, ok, thank you Douglas Ah, ya, Alejandro, ahí está Alejandro, Alejandro Apúrate que ahí te llaman ¿Puede Alejandro? Sí, es A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, W, B, F, G, G Ok, excelente Solo hay algunas que nos faltan, pero podemos mejorar pronto, ok, thank you Douglas A, B, C, D, E, F, G, J, K, O, P, Q, R, S, E, U, B, W, S, Y, Z Excelente, ok, algunas que se quedan ahí por atrás, pero no hay problema Podemos mejorar, podemos mejorar, ¿Carlitos? Sí, Carlitos, Carlitos y Carlos ¿Puede? 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 Es M, E, 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 F, G, 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 I, J, E, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, B, Q, X, Y, Z Poquitas, algunas se le quedan Está leyendo, va, Carlitos Leyendo estaba, Carlitos No yo no tengo nada Así lo vi yo, viendo por otro lado Ay, Carlitos Se me traban los ojos Se me traban los ojos Soy pico Pobrecito, Carlitos No, conmigo no se preocupe, ok Tratemos de que sea mena la clase Para que nos sintamos el tiempo, ¿verdad? Porque ya trabajamos suficiente Que este sea un aprendizaje Y que sea un momento de cambiar el chip, ok Gracias, Carlitos Bryant Alguna falta, ¿verdad? Pero ahí estamos Ok, thank you René Escucha, sí, ¿verdad? Yes A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, W, S, Y, Z Ok, excelente Algunas faltan, ¿verdad? Pero ahí vamos Thank you David Quiero que a David ya le pregunté, ¿verdad? No No, ¿verdad, David? Hola, sí Pero es que como que me cuesta un poco manipular esta plataforma Pero sí creo que ya le pregunté Sí, ¿verdad? Ya le pregunté el alfabeto Sí, pero no, no le pude contestar Vamos a intentar Eso Oye, ya buscó, ya lo copió, ya lo copió No, no, para nada Dígame David S, A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Filo Sí, sí Así como abejita Sí Ok, ahí vamos Thank you, David Excellent Carlitos Montes A, B, C, D, E, F, L, K, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z Excellent, thank you Ahí vamos Ajá, Sócrates, el último Ya ve Ok, ok A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Excellent, ok Les faltan algunas, guys Tarea de mes Aprenderse el alfabeto Solo eso le voy a dejar de tarea, ok Porque es súper importante A veces decimos Ay, alfabeto No importa Pero sí importa Imagínese Vaya Vaya a una entrevista Y de repente Y de repente es así como que O que se encuentra el amor de su vida Y le pida su apellido Su nombre Y le diga que se lo deletree Y no se va a poder al alfabeto Ah, eso sí es necesario Sí es necesario Aprenderse el alfabeto O incluso estamos en una prueba Y nos dicen Mire, ¿y cómo se escribe esa? El maestro no le va a decir T No, le va a decir T, A, B, L, I Y se la va a deletrear en inglés Sí es importante, ok Así que esa es tarea del mes Tarea de todo el mes Es que también sabe que Lo que tenemos que tratar Creo que en inglés Es controlar los nervios Porque nosotros que Estamos aprendiendo Creo que el controlar los nervios Ayuda bastante Porque puede ser que uno se lo aprenda Pero ya cuando lo dice Hay ciertas letras Que se le quedan a uno O se pasa Algunas cuantas, ¿verdad? Entonces creo que Un punto importante en esto Es que aprendamos a controlar los nervios Y creo que este curso Eso nos va a ayudar bastante también Gracias Es la confianza O sea, por eso yo les decía Usted se cae enfrente de su amigo Hasta usted se ríe ¿Sí? O que usted se lleve bien con alguien Pero se cae enfrente de alguien Que no conozca Es así como que Qué vergüenza Entonces, por eso tratemos De que sea un grupo ameno Que por eso les hago ciertas bromitas Para que ustedes se sientan cómodos Que estamos en el mismo nivel ¿Ok? Aquí no hay más Menos que nadie Todos estamos aprendiendo Y si usted se equivoca Pues para adelante Y de repente A veces los compañeros Están riendo Pero se ríen Porque ustedes no están solos En su casa Algunos tal vez sí Pero están en un ambiente Que de repente Que el hermano La hermana El esposo Con quien viva Le dice algo Pues si se va a reír De su entorno Tal vez en el momento Usted se equivocó Y justo se sonríe El compañero Y eso pasa No lo está haciendo de usted Claro que no Sino que es así como que O de repente Tiene un ojo en la tele Y el otro ojo En la cómpua O en el teléfono Y se va a reír Eso va a pasar Entonces No se preocupe por eso ¿Ok? Ok Esas cosas Ahorita olvidémoslas Para que Ese sea un punto A favor No en contra Porque media vez Nos bloqueamos Y no puedo Ahí sí ya es lo difícil Sino que sí podemos ¿Ok? Estamos bien Con el alfabet ¿Ok? Solo es cuestión De practice Yo le decía Al grupo De la tarde Apréndaselo A través De la ABC song De la De la canción De la ABC Ya la voy a decir ABC The EFT Y si le hacen burla Dígales usted Que a su hijo A su sobrino Alguien se le han dejado Tarea Es que se le han dejado Pues si le apena Y dígale Ay que me las he aprendido No porque le estoy ayudando A un niño a estudiar Aprendas esa Y cuando ya se lo pueda Le quite el sonido Que ya no va a ser A, B, C, D, E, F, G Sino que ya va a decir A, B, C, D Y se la va aprendiendo así Ya cuando se lo pueda así Lo que va a hacer Es que va a decir Como se dice la T T Y la U U Se lo va a aprender desordenado Sí Vaya por partes Escúchela ABC Sí funciona Sí funciona Cantando Y si le da pena Que lo escuchen Escúchela Mientras está bañando Pues ¿Verdad? Podemos hacer eso Yo cantándolo Le iba a decir Pero iban a reír Usted cántela Dígalo cantando No va a ser No, no, no Después Usted no tenga pena Si aquí estamos En confianza Mire yo tengo Hasta audífonos Nadie más los escucha ¿Sí? No se preocupe No y este Teacher Otra cuestión ¿Cuál hay? Si me escucha Sí, claro Lo que pienso es que A veces se nos escapa El orden ¿Verdad? Porque yo por ejemplo O sea Si identifico las letras Y leer Deletrear un escrito Lo pudiera hacer El detalle es que a veces Por el orden que llevamos Y como dijo el compañero Los nervios Tiende uno a equivocarse Pero sí Si digamos Deletrear un nombre Viendo las letras Yo me sé el nombre De cada letra Pero ya por los nervios Uno se equivoca en el orden Y todo eso Por ejemplo Me di cuenta que casi todos Nos saltamos la H Todos nos mencionamos Casi la H La M también La M y la N Son dos diferentes La M y la N Esas son de las que más Puestan La I También La I La J O sea Esas son las primeras Son las más fáciles Y las últimas Ahí que casi suena Como la D también D O sea A veces Es cierto Pero no se preocupe Esta es la primera clase Y ya va a ver Que entre más tiempo Pase Menos nervios Siente uno Más confianza Y en eso está la clave Ok Ser perseverante Y tener confianza Así de sencillo Así de sencillo Y vamos pa'lante Ok Guys Do you know The verb to be Cero O Del estado O estar Del estado ¿De quién? Del mismo ser Todo Shakespeare Ser o no ser ¿Sí? De eso se trata Ok ¿Saben cuáles son las formas Del verb to be? Ajá René Perdón No diga Diga Am Is Are Am Is Are ¿Con qué pronombres Utilizamos? Vamos a ver Alex ¿Con qué pronombres Utilizamos el am? Por ejemplo Sería Con el ser Ah pero pronombres Los pronombres son I You He She It We Por ejemplo I am I ¿Verdad? El am Lo utilizamos con el I I am Excelente Thank you I am Yes Douglas With Is ¿Qué pronombres Utilizamos? With Is Is Con Is Ajá Is Are ¿Qué pronombres Utilizamos Douglas? Los pronombres son I You He She Eat We They ¿Cuáles serán? No Creo que me perdí Me perdí la pregunta ¿Será tercera persona Douglas? Por ejemplo Si tenemos el verbo Is El verbo Es Es tercera persona Douglas ¿Y cuál es tercera persona? Singular He She And It Ok It is She She Is And He Is Ok Vamos a ver con Are Israel Where Where are We are And They Are Ok Thank you Empecemos por ahí Ok Dijimos Bare to be Cero estar Y qué es el cero El estar El cero O sea nosotros Cuando hablamos de las características físicas Las emocionales Las intelectuales Incluso el estado de ánimo de nosotros Ahí se utiliza el verbo to be Por ejemplo Si yo digo I am I am strong ¿Sí? Usted puede decir I am strong Soy fuerte I am tall I am short Dependiendo Soy bajito I am thin Delgado I am fat What else? ¿Qué podemos decir también? I am brunette I am white Todas las características físicas Ok De alguien Si yo les pregunto a ustedes Pueden describirse ustedes Utilizando el verbo to be Yes Let's see David Let's try it Vamos a intentarlo I am tall I am tall Tall Excellent I am tall And that's it Good Bye, ahora vamos a ver algo. Thank you. Vamos a ver. Sócrates. No es contra usted. A todo le he dicho, a todo le he dicho. Es por el nombre, es curioso. No, no es eso. Es que va a decir que yo solo a usted le digo, pero usted siempre me parece el primero. No, está genial el nombre, Sócrates. Muy bonito. Muy bonito, en serio. Dígame, describa a alguien más, utilizando el verbo tuve. My mom is a beautiful woman. She is a happy person. She is... White. She is white. She is... 16 years old. It's okay. It's okay. No. No. ¿Cuánto? 15? No, 60. Ah, 60. 60. 60. 60 years old. 60 years old. 60 years old. Ah, 60 years old. She is low. Ah, excellent. Thank you, excellent. Okay. Let's see. Brian, describe yourself using verbo. Describe a usted. I am... I am... I am... I am... I am... O sea, describe a usted. O sea, describe a usted. ¿Cómo es usted físicamente? ¿Puede hablar de cómo es usted emocionalmente? ¿Sí? De sus cualidades. ¿Puedo escribir la oración en inglés? Yes. Try it. Vamos a tratar. Let's try it. Ahí donde... Donde no... No está la verdad. Vaya. Empecemos, Brian. I am... Así empezamos con todas. I am... Decimos un adjetivo. I am... I am... Ajá. ¿Alguna cualidad suya? Ya sea física. Soy alto. I am tall. I am tall. Sí sería. ¿Qué más? Soy morena. I am brunette. No sé cuál más. I am intelligent. ¿Puede decir? Soy inteligente. I am strong. Soy fuerte. I am lovely. Amoroso. Todas esas cosas se pueden decir. ¿Ok? Siempre vamos a utilizar I am. I am. Cuando estamos hablando de nosotros. ¿Ok? I am. Más el adjetivo. ¿Ok? Thank you, Brian. ¿Ok? What else? ¿Qué más podemos... ¿Qué más podemos hablar con el verbo to be? We can talk about age. Nuestra edad. Que es algo que nadie dijo, si se fijan. Todos tenemos problemas con decir nuestra edad, ¿verdad? ¿Y eso que es también? Se ven muy jóvenes. Creo que incluso soy mayor que ustedes yo. Podemos hablar de nuestra edad también. Decimos, I am 20 years old. I am 25 years old. Dependiendo cuántos tengamos, ¿verdad? I am 30 years old. I am 40, 45 years old. Podemos hablar de nuestra edad. ¿Ok? Póngale, I am su edad, years old. ¿Sí? De esa forma. ¿De qué otra forma? ¿Cuál otra forma? Hola. Es incorrecto decir, I have 39 years old. Es incorrecto. Debe de ser, I am 39 years old. Yes. I have es Spanish, ¿ok? Yo tengo. Y I am, ese sí es el correcto. ¿Ok? Cuando hablamos de edad, I am, she is. ¿Sí? Para decirle edad de una mujer, she is 20 years old. He is 25 years old. Y lo mismo con las otras personas, ¿ok? O let's say pronouns. También podemos utilizarlo para nuestro estado civil. ¿Ok? I am single. ¿Sí? Soy soltero. I am married. ¿Sí? ¿De qué otra forma también? En el estado. No solo estado de ánimo, sino que también en el estado del lugar, la locación. ¿Dónde están ustedes ahorita? I am at work. Pueden decir algunos que están trabajando. I am at home. ¿Sí? Dependiendo de donde estemos, podemos decir, I am in metro centro. I am in the hospital. At the hospital. I am in the hospital. ¿Hola? I am in the hospital. Sí, podría ser también. I am. Sí, pero ya ese sí ya es, ya es este, present progressive. Sí, pero cuando hablamos de locaciones, el lugar. Podemos decir, I am in the classroom. Ahí sí. O sea, porque estamos en el salón, ¿verdad? Un ejemplo. A eso sí. Cuando hablamos del lugar. Lugar. Muy bien. Cuando hablamos del weather también, del clima. It is hot. ¿Sí? Está caliente, ¿ok? It is cold. Hace frío. ¡Hey, Rosa! Welcome to class. Nice to meet you. Quiero escucharla. Good evening. How are you? ¿Cómo está? Hi. Excellent. Aquí le damos la bienvenida. Thank you. Thank you. Ok. ¿Qué más dijimos? Cuando hablamos del clima, ¿ok? Cuando hablamos del clima, it's cold. Aquí no, ¿verdad? Calores haciendo horrible. ¿Ok? En eso utilizamos el verbo to be. Y quiero que nos quede claro por qué. Porque por lo general, a veces confundimos el verbo to be con el simple present. ¿Sí? Y no es lo mismo, sino que el verbo to be lo utilizamos cuando estamos hablando del ser. Y el mismo estado del ser, ¿verdad? O sea, del ser humano. Sí, sí es así, tal cual, ¿verdad? Cuando hablamos de nosotros. Cuando hablamos de nuestra edad. Hagamos un review. Cuando hablamos de nuestra edad. Cuando hablamos de nuestras características físicas. Cuando hablamos de nuestras características cualidades. Por decir así, cuando hablamos de nuestras cualidades. ¿Ok? Póngase a pensar. O sea, lo vamos a hacer todos, creo yo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si usted quiere escribirlo. Lo escribe y lo lee. Si no, solo lo dice. ¿Ok? Ok. I'm going to give you. Three minutes. To get ready. Tres minutos para que estén listos. En eso quiero anotarles su nombre. Quiero ver. Sí, les voy a preguntar porque son pocos. Quiero saber el nombre. Ok. Sócrates. Todo su nombre. O más bien su nombre. Porque puede ser que no sea con el que aparezcan. Acá. Sócrates. Mahomar Elías Alvarado. Thank you. Carlos Montes. Su nombre. Su nombre completo, Carlitos. My name is Carlos Enrique Montes Aguillam. Thank you. David. David Antonio Santos Ortega. Carlos Ernesto Hernández Patres. Carlos Ernesto Hernández Patres. Douglas. Douglas. Josué Fuentes Menéndez. Pepe. Pepe. Carlos Ernesto Hernández Patres. Carlos Ernesto Hernández Patres. Carlos Fernández Patres. Carlos Ernesto Hernández Patres. Thank you. Rosa Enma Flores de Mengíber. ese es su nombre Yes Ok, thank you René Alonso, chicas y bañas su nombre ese es su nombre Sí, ese es mi nombre completo Gracias, muy amable ¿Alexander, su nombre? My name is Sergio Alexander Naves Martínez No te conectaste Thank you Alejandro Alberto Rosales Rodríguez ese es su nombre completo Sí, ese es mi nombre completo Gracias Israel My name is Israel de Jesús Ramírez Rosales Maritza My name is Maritza Leticia Ramos Cortés Thank you Are you ready, guys? Are you ready? Yes, I am ready Excellent, Carlitos Let's start Tell me, Carlitos Me describo Yes I am strong I am small Short 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 I am funny I am fast I am 32 years old I am single I am single for a moment For the moment That's all That's all Okay Okay Pequeño Pequeño Porque small Es para cosas Okay Ah, sí Sí, sí Okay Short, okay Estatura, short Thank you, Carlitos Okay Douglas Hi 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 I am Lovely Intelligent Excellent Thank you Rosa I am Interesting I am Beautiful I am No sé Hey, I am beautiful, diga I am beautiful I am intelligent I am smart Todo eso se puede decir, okay Lista, inteligente Guapa, bonita Yes Shy Tímida también Aquí no tengamos penas, Rosita Los nervios me matan ahorita No sé Es la primera clase, okay Pero vamos a Ya nos vamos a empezar a conocer Thank you, Rosita Okay Let's see Carlos Montes I am 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 Excellent Thank you Let's see Socrates 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 I am a man I am a man I am a 30 years old I am studying I am a happy man I am a working man too Excellent, thank you Let's see, Bryant My name is Brian I am 21 I am I am Excellent, thank you Thank you Alexander Hi I am Alexander I am 31 years old 31 years old 31 years old Excellent I am brown skin Brunette I am brunette I am brunette Skin Brown age Brown age I am brass I like English I am soccer You play soccer? You play football I play soccer Yes Excellent ok vamos a ver René soy inteligente soy 27 años soy optimista soy fat eso el concepto de ustedes de gorditos y que no les creo toda la mayoría no la verdad 200 libras pesan yo no sé los hombres no se les nota yo no sé yo he escuchado varias que 200 libras se ven así como solito pero no gordito a saber que les pesan quizás los huesos son son más más pesados thank you let's see Alejandro hi hi I am choker I am 25 25 years old that's it ok hola Alejandro ya ya estuvo que el micrófono que la señal se va si se le va porque si yo se lo escucho ahorita no me vayan a hacer la de no la oigo se me cortó van a participar no me vayan a hacer eso no la oigo oiga oiga no le doy broma no me vayan a decir la teacher mira como es Israel I am 27 years old excellent I am short short I am responsible responsible excellent I am from Lourdes Colón y I am shareful ok excellent eso se nos olvidó que también es para decir la nacionalidad ok I am from si utilizamos el verbo to be también thank you Maritza I am from son son I am beautiful excellent I am intelligent I am happy excellent thank you ok guys ya ve la hora ya se pasó hasta nos pasamos dos minutos ok ya es tú ok por favor si conocen a los demás y tienen conocimiento de quienes son los que no se han conectado díganles que ya empezamos ok y que mañana los esperamos por el mismo lugar a la misma hora ok take care guys see you tomorrow God bless you bye 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 thank you you're welcome bye nice to meet you bye bye nice to meet you too excellent thank you bye 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 see you see you bye 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 bye